Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! ¡Brrrrrra! ¡Muchachos! ¡Bienvenido! Uy, bueno, raspe, creo que esto está muy estallado, ¿no? Lo escucho re duro ahí el... No, 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 está melo, está melo. ¡Señoras y señores! ¿Por qué me mandan a comer mierda, hijos de la gran puta? ¡Palmarica! Llego, prendo y llega mafe 58-328, coma mierda. Mafe, usted coma mierda. Listo, a mí me da el favor y me respeta, mafe. Usted, usted coma mierda. A mí me da el favor y me respeta. ¡Añores y señores! Bienvenido a uno directo de parte de su narizón favorito. Siento que no nos vemos hace como mucho tiempo. Veo la cámara extraña, huevón. Siento la cámara extraña. Usted me ve lindo. Dígame, a ver, yo sé que yo soy hermoso. No me refiero a cómo me ven de lindo. O sea, me refiero a cómo ven la cámara. Gente como cancelo, la su cara decepcionada. Gran hijueputa. No le digan, no le digan. No le digan cómo la cancelan. No le digan. No le digan. Muchas gracias, Sanz, por los tres meses. Muchas gracias, Dayron. Espere, porque tengo todo esto apagado. ¿Qué pasó aquí? Por favor, apaga esta mierda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Ahora que estoy ocupado, mijo. Vaya apagando. Bueno, marica, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? O sea, mira esto. ¿Qué es esto? Dame tu cosita. Dame tu cosita. ¿Quién hizo directo en mi setup, huevón? Mal parido, mafeo. Papá, ¿qué le pasó en el pelo, huevón? Estoy recién bañado, marica. Y recién bañado parezco... Sí, un pedazo de mierda. Tranquilos. Tranquilos. Ahorita se me va a secar el pelo y se me va a esponjar un poquito. Se me olvidó cómo streamear, marica. A mí se me olvidó cómo hacer streams. A mí se me olvidó cómo streamear, huevón. Me voy para Boyota. Hago el stream allá en Boyota. Vengo a Medellín y se me olvidó cómo hacer streams. No sé cómo streamear, huevón. Se me olvidó. Primero que todo, muchachos, quiero decirles que... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo porque... O sea, tengo miedo y estoy feliz. Tengo miedo y estoy feliz. ¿Por qué? Marica, miren esto. O sea, quiero que ustedes y yo analicemos esto. Probablemente estos son los mejores cuartos de final, marica, desde hace mucho tiempo, huevón. Pero, o sea, desde hace muchísimo tiempo. ¿Dónde están? Son estos. No, espere. ¿Dónde están? Bueno, los voy a poner desde acá. Desde aquí. Marica, estos son los cuartos de final de Champions League, desde los mejores, desde hace años. Desde hace años, huevón. Román, ay, Román, Román, ¿en serio vos crees? Muchachos, venga, venga, una pregunta aquí en serio. ¿Alguien aquí cree que el Barça es capaz de ganar el Paris Saint-Germain? O sea, alguien es tan estúpido que alguien tiene la ilusión de que el Barça la gana del PSG, huevón. Por Dios, el Barça es una mierda. O sea, es en serio, huevón. ¿De verdad creen que el Barça es capaz de ganar el PSG? O sea, qué putas. Ay, no me hagan reír, muchachos. No me hagan reír, por favor, que estoy muy molido de boxear. Me duele el abdomen y no me puedo reír, chicos. ¿Alguien pone el chat? Es que la min es ya mal. ¡No! Esa persona cree que la min ya mal se va a cargar al Barça, huevón. ¡Ay, no! ¡Columnos! Ay, los hinchas del Barça, sí, huevón. Los hinchas del Barça tienen más fe que los cristianos, increíbles. Los hinchas del Barça tienen más fe que JH, con Orrea. Ay, Dios mío, qué idiotas. ¿Cómo van a creer que el Barça va a ser capaz con el PSG, huevón? ¡No! Oye, vamos a comer ahora. Va, Román, pero tiene que ser ahorita muy tarde. O si quiere, viene acá y parchame un ratico acá en la casa. Parece que acorro, sí, soy. Bueno, primero, Arsenal-Bayern. Vamos a hacer nuestras predicciones, listo. A ver, ¿se puede hacer un bracket de...? ¿Se puede hacer un bracket? A ver. Dele pena esa preparación. Mira, gran puta. Por algo en el video dije, muchachos, por eso grabo este video antes de empezar a entrenar para la velada. ¿Cómo se nota que no estás en el grupo de WhatsApp, imbécil? Ese video lo grabé hace tiempo. Ese video lo grabé hace como más de una semana, huevón. Me demoré en subirlo, pero ese video lo grabé hace rato. Papi, yo ahorita estoy en una dieta estricta. Ahorita estoy en una dieta demasiado estricta, huevón. Demasiado estricta. Ahorita estoy a punta de paja y agua. Va a llegar peroea. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Yo creía que estaba... ¡No, no, 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 no! Sí, marica, esas excusas... ¡No, no, no, no! Me lo va a dejar así. Me lo va a dejar así. Me lo grabó apenas y va y le llamó. Me lo va a dejar así. Me lo va a dejar así. ¡Ay, no, no! Marica, yo siempre había querido un busito así, para dar visaje. Esto es lo más visajoso del mundo. Esto es para aquí, hijueputas. O sea, ¿para qué me voy a poner el buso así? Es solo para dar visaje, huevón. Para sentirme un futbolista. Para sentirme Vinicius Jr. en el entrenamiento del Real Madrid. Visajoso. Sí, soy conorrea. Me siento un futbolista profesional, hijueputa. Nada más cara así. ¡Ay, no! ¡Qué chimba! Por cierto, les chicaneo mi buso. Real Madrid, señores, el futuro campeón de la Champions. Vea, yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué querés, Day? ¿En serio acabamos de ver a Pelicanjer descubriendo un buso? ¡Mero, marica! Upapan 4. Les voy a decir una cosa. Si el Real Madrid... Escúcheme bien. Si el Real Madrid le gana al Manchester City, huevón, y el Real Madrid pasa, el Real Madrid es campeón de Champions. Si el Real Madrid le gana al mejor equipo actualmente del mundo, que es el Manchester City, ganamos la Champions. Ganamos la Champions, huevón. O sea, les estoy dando factos. Esto es una final adelantada, huevón. Esto fue la final adelantada. Esto hubiera sido la mejor final de Champions. El Real Madrid contra el City. La única esperanza que tengo es que el Barça, ante todo... A ver, es que es algo muy loco. Voy a decir algo muy loco, muchachos. Voy a decir algo muy... Muy loco. Es que no tiene otro nombre, porque es que esto no va a pasar. Pues les voy a decir, mi sueño es que el Barça, no sé cómo, porque no va a pasar, le va a ganar al Paris Saint-Germain. Luego, el Barça... Es que necesito ver el bracket. ¿Quién fue el que subió el bracket a las historias? ¿Fue Román? Rápido, rápido, rápido. Román, 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 Román. Listo. Ok. A ver. Uy, marica, dígame, si Román no pare una putanea así. Dígame, si Román así... Papi, yo me encuentro a Román así en la calle, con esas gafas, con dos pianos, con ese arete, con esa cadena, con el color de piel, yo me cambio de acera. Yo me cambio de acera, huevón. No, 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 no. Yo me cambio de acera. Pille. Uy, Román, si es estúpido. Uy, qué pena, huevón. Uy, Román, cómo va a ser esta huevona. Uy, qué pena, marica. Primero, aquí va a pasar el Paris Saint-Germain. Aquí yo creo que va a ganar Atlético de Madrid. Ustedes se imaginan que se vuelva a repetir la final Atlético de Madrid-Real Madrid. Sería tres finales ya Atlético de Madrid-Real Madrid ¿en cuánto tiempo? ¿En diez años? ¿En diez años? Porque fue 2014, fue la del 2016, creo que fue, y fue la de... y ya, y sería la de este año. Y ganaría el Real Madrid, obviamente. Dato importante, muchachos, ya conseguimos casa y nos trasteamos el lunes, huevón. O sea, la mudanza es el lunes. Qué pereza, Conorrea, qué pereza, marica. O sea, si por mí fuera, yo me iba ya. Yo me iba ya. pero no puedo porque mañana juega el más grande Conorrea y no hablo de mi pene, hablo de Atlético Parceros, hijueputa. A ver, Atlético Parceros, muchachos, mañana tenemos un partido muy importante contra los muchachos E, F, C, a las seis de la tarde jugamos mañana. Listo. Yo prendo 20 minuticos antes, ¿sí o qué? 20 minuticos antes, prendo. Mañana, señoras y señores, partido importante contra muchachos EFC que vienen invictos. Hasta mañana. Les vamos a llenar el culo de leche. Así que, muchachos, ya saben, mañana partido de la Kingsley, Atlético Parceros. Y este fin de semana, mañana sí, porque este fin de semana hay jornada doble. Mañana jugamos contra muchachos EFC y el domingo, señoras y señores, jugamos contra la Raniza. El domingo jugamos contra Raniza. Hoy, el partido de mañana y el domingo contra Raniza, muchachos, listo. Partidazo los que van a dar este fin de semana, hueón de Atlético Parceros. Contra Lloriza, sí, vamos a ir contra Lloriza. Segundo comunicado que tengo que dar y quiero que todo el mundo ponga, ¿cómo es que es Satge? ¿Cómo es el emote del Pepo llorando? Satge. Muchachos, quiero darles la mala noticia de que Giovanni Moreno ya no va a estar más con nosotros. por motivos personales que no sé si Gio los comunicó. Creo que no sale un comunicado oficial como el motivo del por qué pues Gio se nos va, pero muchachos, Gio se nos va, pero vuelve. O sea, se nos va un tiempo. Se nos va, pongale dos mesesitos, Gio. Se nos va por motivos personales, Gio se nos fue del equipo. Vuelve, yo creo que para las fechas del Mundial vuelve Gio. Entonces, yo creo que Gio va a estar presente en el Mundial. Así que eso, marica, no vamos a contar con Gio, la máxima silla del equipo por ahora, weón. No, marica, es que, o sea, todavía me siento extraño, weón, porque yo cuando era chiquito, yo veía a Giovanni jugar en el Nacional, weón. Yo veía a Gio jugando en el verde, ahí me encantaba ese piro cuando yo estaba chiquito que jugaba en el verde, weón. Y es tan raro meterme ahorita y yo lo aquí con la camiseta de mi equipo puesta. Es re extraño, weón, es re extraño, pero bueno, el caso es, el caso es, Gio se nos fue, la estrella del equipo Giovanni Moreno se nos fue. Motivos personales, tírenle en toda la buena Gio para que vuelva pronto y vuelva, yo creo que para las fechas del Mundial estaría volviendo, porque tenemos que ir al Mundial con todo, con Orrea, tenemos que ir al Mundial con todo. Eso va a empezar, pero también tenemos un nuevo fichaje que sería en reemplazo de Gio Moreno, el fichaje, no sé por qué no lo hemos anunciado en Instagram, pero lo anunciamos en Twitter. El fichaje es Jonathan Estrada, es un exjugador profesional, Jonathan Estrada y James Rodríguez, el mismísimo James Rodríguez me dijo que ese señor, ese caballero, tiene mucha calidad todavía y confío, así que mañana probablemente debute Jonathan Estrada, ¿sí o qué? Vamos a ver, vamos a ver qué tal, yo confío, si James me dice, papi, ese man es un monstruo, yo confío en que Jonathan Estrada va a ser un monstruo. Ah, ah, no, míralo, 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 ah, jugó, jugó en el español con Griezmann, no papi, ya, 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 no, ya, ese parcero un monstruo, ese man que tiene la calidad es de Griezmann, ya, prácticamente ya, así que muchachos, efectivamente, Jonathan Estrada, confío en este hombre plenamente, y mañana vamos a ver la calidad que este hombre va a traer para el equipo, confío en él, confío en él, y Gio, pues mientras que está resolucionando sus temas, pues vendrá por ahí para las fechas del mundial, más o menos, por ahí para las fechas del mundial volverá Giovanni Moreno, eso primer comunicado de que Gio se nos va, pero traemos a Jonathan Estrada, listo, Real Sociedad, ah, sí, el español, qué estúpido, Real Sociedad, Real Sociedad, Deportes, igual en el Tolima, igual en el Millos, igual en la Real Sociedad, Real Sociedad,